La actualidad estuvo presentada en la Junta Electoral Partidaria que la conforman los tres partidos, bueno, los tres más importantes que conforman la... Cambiemos, ¿no? La UCR, la Coalición Cívica y el PRO. Y bueno, lo que no pasó es esa instancia, no pasó el acuerdo entre los tres partidos, ¿no? Había más de 20 internas pedidas y bueno, hubo muchas que por presiones y negociaciones no pasaron y bueno, desgraciadamente nosotros nos habíamos preparado para competir, creemos que la competencia es sana, creemos que por ahí a nivel local le va a hacer mucho más daño a Cambiemos que si hubiese tenido una interna. Acá hubo un pedido a nivel local del PRO diciendo que nuestra lista era bancada por el intendente, por el Frente Renovador, que yo no tengo como quien diría, como que la gente no me puede ver a mí como parte de Cambiemos porque yo vengo de la concejalía mía desde la lista del Frente Renovador, creo que lo he explicado tantas veces que el PRO en ese momento o lo que es Macri no se animaron a presentar candidatos y dejaron en manos de Massa evitar la reelección de Cristina. Todos saben que en la mayoría de los distritos hubo lo que se llamó lista de unidad. Yo nunca tuve ninguna conversación para el tema de lista de unidad y también creo que lo he hecho público en un determinado momento. Nosotros acá tenemos muy pocos cargos posibles para llegar al Consejo Liberante. Yo creo que nos tendría que haber encontrado unidos, unidos por ahí porque en una paso nos hubiésemos fortalecido, yo creo que la paso hubiese fortalecido al espacio Cambiemos. De esta manera yo estoy totalmente convencido que lo debilita, ¿no es cierto? Por ahí la gente que tenía que hacer esta lectura no se supo dar cuenta que en un distrito tan chico como Las Heras, la gente por ahí, esto no va a caer bien en la gente, ¿por qué no hubo interna? A última hora del día sábado nos informaron de que íbamos a competir por una decisión de la gobernadora con el espacio nuestro en Cambiemos y que no íbamos a tener internas partidarias. Y bueno, esto es una decisión a nivel provincial que no solo pasó en el distrito de General Las Heras, sino en casi todos los distritos de la zona y en la provincia de Buenos Aires. Tenemos primero el poder para subir o bajar una lista. Nosotros desde nuestro trabajo a veces silencioso, a veces llevando la voz de la gobernadora y el presidente acá a Rincón de Las Heras, tratamos de hacer lo mejor a nuestro entender para seguir sumando en nuestra ciudad. Esta es una decisión directa de la gobernadora y María Eugenia eligió al espacio de Cambiemos Las Heras que hace 18 meses que venimos trabajando conjuntamente con la gobernadora, que seamos los representantes en la próxima elección. Gracias por ver el video.